Paso La ilusión Todo Paso Fue por Mis años Mejores De ayer Fue en toda alegría Y placer Todo Paso Así El invierno A mi vida Llegó La mujer Que a ella Unido Mi fiel Amor Unido Mi esperanza De un tiempo feliz Que la luz Mi amor Para ti Poderá Morir 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 Y así El invierno A mi vida Llegó La mujer De cada alegría De cada alegría Olvidó Mi fiel Amor Unido Unido Mi esperanza De un tiempo feliz Unido Mi amor Para ti Poderá Morir De cadaěje Poderá De cada alegría De cada alegría De cada alegría